Con el objetivo de engrandecer las fiestas que se celebran en Chiclana a lo largo del año y atraer a un mayor número de visitantes, el Gobierno Municipal llevará al Pleno Ordinario del mes de enero, que se celebra mañana, una propuesta sobre el inicio del expediente para la contratación sujeta a regulación armonizada de la prestación del Servicio de Iluminación Ornamental con motivo de la Feria y otras fiestas de la ciudad. En este sentido, las dos principales novedades serán la instalación de una nueva y exclusiva portada en la Feria de Fiestas de San Antonio y un espectáculo ilumínico musical en la calle La Plaza en Navidad. Así lo han anunciado los delegados municipales de Fiestas y Obras, José Alberto Cruz y María Ángeles Martínez, respectivamente. Mañana en el Pleno Ordinario vamos a presentar una propuesta para el expediente, para la contratación de la iluminación fundamental de las distintas fiestas de la ciudad, como son ferias, navidades y otras muchas durante todo el año, y que presenta novedades muy interesantes porque nuestro objetivo, evidentemente, es engrandecer cada vez más nuestra fiesta, no solo para el disfrute, obviamente, de todos nosotros, sino para atraer cada vez más público, más visitantes de otras ciudades de la provincia y fuera de ella. Novedades muy importantes como, por ejemplo, la que tendremos en la Feria de Chiclana, en la Feria de San Antonio, en la que queremos estrenar una nueva portada muy llamativa con la que queremos atraer la atención, atrapar a todos los visitantes posibles de otras ciudades de la provincia. También otra de las novedades importantes encaminadas en este mismo objetivo será en Navidad cuando tengamos un espectáculo con luces y sonido en la calle La Plaza, un espectáculo que va a ser muy, muy atractivo de cara a todos los visitantes y de cara a los chiclaneros y chiclaneras y con el que queremos que durante todas las tardes de Navidad se consiga una fuerte afluencia de público en nuestras calles. Por su parte, María Ángeles Martínez ha explicado los aspectos técnicos del servicio que contará con una duración inicial de cuatro años prorrogable por una anualidad más y un presupuesto base de licitación de 607.000 euros por año. Además, este pliego contempla la posibilidad de, además de todas las calles que ya vamos a adornar, tanto en Navidad como en la festividad de Santa Ana o en la Virgen de los Remedios, que es donde se adornan las barriadas, pero sobre todo en Navidad, contempla la ampliación de calles, aquellas calles que están teniendo un auge comercial y que así nos lo demandan nuestros vecinos, como puede ser la carretera de Fuentamarga, la Cuesta Ormaza, zonas de la playa y en la Plaza Mayor, entre otras. Con este pliego lo que queremos potenciar, como bien ha dicho José Alberto, es la iluminación en nuestras fiestas y que eso atraiga el máximo número de visitantes a nuestra ciudad. Hay que recordar que el servicio de iluminación ornamental incluye el alumbrado de la Feria y Fiestas de San Antonio, alumbrado de zonas extraordinarias de aparcamientos, festividad de Santa Ana, festividad de la Virgen de los Remedios y alumbrado de Navidad.